Un fuerte incendio se registra en la central de abasto de la Alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Los equipos de emergencia de la Alcaldía de Iztapalapa laboran en coordinación con los bomberos de la Ciudad de México en el incendio que se registra en las bodegas de tarimas y plásticos al interior de la central de abastos. La alcaldesa Clara Brugada Molina informó que ya evacuaron a 10 personas, al momento sin lesionados. Agencia Informativa de México